Bueno, vamos con un nuevo vídeo. Y cuando crees que el Partido Popular no puede hacer más el imbécil o el idiota, siempre se terminan superando. Ya sabéis que el Partido Socialista está dando un golpe de Estado, el Partido Socialista está dando un golpe a la nación, un golpe a España, con esa amnistía a Puigdemont y a los terroristas callejeros CDR y Tsunami Democratic, asaltando el Tribunal Constitucional para poder hacer y deshacer lo que le dé la gana. Asaltando la Fiscalía para tener bien controlado el Poder Judicial, persiguiendo a la gente por una piñata en ferraz, por un monigote de papel maché, cediendo múltiples competencias a Junts, la gran mayoría, por cierto, inconstitucionales, pero bueno, para eso han asaltado previamente el TC, queriendo amordazar a la prensa libre, a la prensa no palmera del Partido Socialista, quitándole acreditaciones en el Congreso, Senado o Parlamentos Autonómicos, arruinando a la gente, ahí seguimos siendo el país con la tasa de paro más alta juvenil, total, femenina, pérdida de poder adquisitivo, inflación, impuestos, ruina económica en definitiva, pactando con todos los enemigos de España, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, como digo, a un Partido Socialista, a un Pedro Sánchez dando un golpe de Estado, dando un golpe a la nación, dando un golpe a España, ¿no? Y claro, enfrente tenemos a Vox y tenemos al Partido Popular. Vox, que por supuesto se entera de qué va a la película y por eso hacen oposición día sí, día también, en la calle, en los tribunales y en las diferentes instituciones políticas. Y claro, luego tenemos al lado al Partido Popular, que como digo, cuando tú piensas que no puede hacer más el idiota y cuando tú piensas que no puede hacer más el imbécil, siempre se terminan superando todo esto que empieza con esa lamentable campaña de las pasadas elecciones generales del 23 de julio, que no fue una campaña contra el PSOE, no fue una campaña contra Pedro Sánchez, fue una campaña contra Vox, era el único objetivo que tenía el Partido Popular, hundir a Vox, lo consiguieron. Ah, por cierto, sin conseguir irse a la Moncloa, que era el objetivo número dos de Feijóo, pero bueno, ahí está el voto útil, las falsas encuestas que las inflaron, que si el PSOE bueno como Page, que ahora está diciendo, no, es que los pactos con Junts son muy malos, pero ahí sigue, por cierto, en el Partido Socialista, Page la mayor estafa política que pueda haber, que si Vox da más miedo que Bildu y Esquerra, que si estoy más cerca del PSOE que de Vox, etcétera, etcétera. Esa fue la lamentable campaña del pasado 23 de julio, con muchos actores, por supuesto, Feijóo, Michavila, Jiménez Losantos, Paco Maruenda, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué? Pues nada, me reparto las comisiones con el Partido Socialista, le regalo grupo propio a Junts en el Senado, no me niego a tramitar la ley de amnistía en el Senado, a pesar de tener mayoría absoluta en la mesa de la Cámara Alta para poder hacerlo, no apoyé en su momento tampoco las mociones de censura de Vox contra el peor gobierno de la historia. Por lo tanto, esa ha sido un poco la actitud y la situación del Partido Popular, y claro, hoy hemos sabido, porque lo ha dicho Miguel Tellado, que el Partido Popular vuelve a afirmar que le gustaría llegar a acuerdos con el PSOE. Lo ha dicho hoy mismo Miguel Tellado, es decir, el Partido Socialista dando un golpe de Estado, además, a plena luz del día. Vox se entera de qué va la película y por eso hace oposición, única alternativa y única oposición. Y el Partido Popular, blanqueando el golpe de la nación de Pedro Sánchez, blanqueando el golpe de Estado del PSOE, y hoy mismo nos vuelve a decir Miguel Tellado que el PP quiere llegar a acuerdos con el Partido Socialista. El Partido Popular un día te dice que quiere ilegalizar a los golpistas, y al día siguiente sabemos que pactaron con ellos, se sentaron con ellos, intentaron negociar con ellos. Es lo que hizo el Partido Popular con Junts en agosto. Un día el PP te dice, vamos a montar una manifestación contra Pedro Sánchez, y al día siguiente le regaló el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano de gobierno de los jueces. Un día te dice, vamos a luchar contra el PSOE, vamos a hacer oposición, y al día siguiente pacto renovar el artículo 49 de la Constitución, por cierto, perjudicando de forma alarmante a los varones discapacitados frente a las mujeres. Ahora convocamos una manifestación contra Pedro Sánchez y sus concesiones a Junts el 28 de enero, y al día siguiente sabemos que el PP de la mano de Miguel Tellado nos dice que quieren llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Este es el Partido Popular, los culpables del golpe a la nación del PSOE por blanquearlo día sí día también. ¿Os imagináis que el Partido Popular hiciese oposición a Pedro Sánchez como hace todos los días Vox? Ya se habría acabado el gobierno hace mucho tiempo, es que no habría habido ni investidura. Pero el Partido Popular, primera fuerza en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado, prácticamente todo el poder territorial, y el PSOE hace lo que le da la gana, porque claro, Vox hace lo que puede, porque tiene al lado a un patético Partido Popular del viejo bipartidismo rancio, caduque, corrupto, más pendiente en acabar con Vox que en acabar con el Partido Socialista. Y lo estamos viendo también, por ejemplo, en la campaña gallega. El PP más pendiente, no, no votéis a Vox, agrupemos el voto, el voto útil, que era hacer, yo qué sé, una oposición contundente desde el gobierno gallego a la izquierda. Pero bueno, si el Partido Popular en Galicia ya sabemos que es progresista, izquierda, nacionalista e independentista. Bueno, este es el Partido Popular y sabemos que hoy Feijo ha llegado a Toledo para pasar el fin de semana con toda la cúpula del Partido Popular para, digamos, pues organizar estrategias para ir en contra de Pedro Sánchez y dicen que quieren hacerle una oposición sin cuartel cuando hemos sabido, lo ha dicho el propio Miguel Tellado, que el PP quiere llegar a acuerdos con el PSOE y lo que quiere hacer el PP es arrebatar a la izquierda las banderas como el feminismo, el ecologismo o la igualdad. Es decir, ser el PSOE. Que eso es lo que quiere hacer Feijo. La maravillosa oposición de Feijo, la maravillosa oposición del Partido Popular, esa lucha sin cuartel contra el PSOE, consiste en quitarle banderas ideológicas al PSOE como el feminismo, la igualdad y el ecologismo. Es decir, ser el PSOE. Una vez más, por supuesto, que ha demostrado que el Partido Popular se llama así porque las siglas PSOE ya estaban cogidas. Y yo de verdad, yo ya es que lo digo hasta de forma desesperada y me dirijo de forma desesperada al votante del Partido Popular. Pero qué más tiene que pasar para que dejéis de votar a esa puta estafa que te está diciendo Feijo que se va a hacer ahora ecologista, feminista. Bueno, que ya lo es, pero bueno. Encima ahora van a estar orgullosos de coger esas banderas de la basura ideológica progre. Te están diciendo que quieren combatir a Pedro Sánchez y por la tarde quieren llegar a acuerdos. Vámonos todos de manifa y al día siguiente pacto con ellos el 49 de la Constitución o el Consejo General del Poder Judicial. Pero qué más tiene que hacer el Partido Popular, votantes del PP, para que abandonéis esa puñetera estafa. ¿Qué está haciendo el Partido Popular en Andalucía? ¿Juálma Moreno con mayoría absoluta? ¿Desear que vuelva el PSOE de los seres? ¿Qué está haciendo Isabel Díaz Ayuso con la mayoría absoluta que nos hemos entrado esta mañana? ¿Renovar el centro de menas en Casa de Campo? Ya lo dijo la policía. Ha aumentado la delincuencia un 600%. ¿Por qué? Por esa cuestión. Y los vecinos con inseguridad y delincuencia. Pero bueno, no, que son igual de españoles que Abascal. ¿Qué es lo que hace Carmeida con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Multar a todo el mundo por osar a utilizar su propio coche? ¿Qué es lo que hace el Partido Popular en Ceuta? ¿Pactar con la islamista radical de la Fátima Hamed, la del pañuelo en la cabeza? ¿Qué hace el Partido Popular en La Rioja con mayoría absoluta? ¿Pactar una ley del timo climático con el PSOE el primer día a las 9 de la mañana? ¿Qué hace el Partido Popular en Cantabria? ¿Pactar con Revilla no investigar las corruptelas del PRC, del Partido Regionalista de Cantabria, el de Revilla? ¿Qué hace el PP en Galiza con mayoría absoluta? ¿Defender el nacionalismo y leyes de ideología de género más radicales que lo que defiende Irene Montero? ¿Pero ya está bien, señores votantes del Partido Popular? ¿Empezamos a recordar todo el pasado del PP? ¿Todos los pactos de Aznar con los independentistas? ¿Concesiones al PNV? ¿Muy responsable el PP de que ahora tengamos los problemas territoriales que tenemos? ¿Y ahora te dice Feijón? ¡No! ¡Oposición sin cuartel contra el PSOE! ¿Haciéndome feminista, ecologista y animalista? ¡No! ¡Todos a la calle contra el PSOE el 28 de enero! Y al día siguiente le regalo el Consejo General del Poder Judicial y digo que quiero llegar a acuerdos con el PSOE que te están dando un puto golpe de Estado que van a amnistiar a Puigdemont, a todos los prófugos de la justicia a todos los terroristas callejeros que destrozaron Cataluña en 2017 y 2019 cuando sale la sentencia del Tribunal Supremo y te da exactamente igual pero por favor, yo de verdad, con todos mis respetos el votante del Partido Popular piensa el votante del Partido Popular tiene coeficiente intelectual superior a una ameba, digo, o a una espora de mar es que yo de verdad, vamos a llegar a un punto en el cual mucho hablar del votante sectario del PSOE pero es que el votante del PP es igual o peor ¡O peor! porque al final ya sabemos por qué se votan al PSOE pues por el chiringuito, para ir del cuento la subvención, la paguita y frenada, la malvada derecha que te va a quitar derechos pero es que al votante del Partido Popular os engañan todo el puto día y permitís la mentira política y le seguís votando es que yo lo siento muchísimo y me da igual que la gente se enfade es que el votante del PP está demostrando ser más imbécil que el votante del PSOE, así de claro hay que decirlo así de claro hay que decirlo pero bueno, ¿qué más tiene que hacer el Partido Popular para que la gente abandone esa estafa de partido? ¿qué más tiene que hacer? a ver, ¿qué más tiene que hacer? porque yo creo que ya lo ha hecho todo simplemente hay que ver, como digo los gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular solamente hay los gobiernos en los cuales está Vox cambian las cosas pero porque Vox lo exige, evidentemente y si Vox tuviese más porcentaje de voto más políticas se podrían cambiar se cambia lo que se puede con el porcentaje de voto que tenemos imaginaos si tuviésemos el doble de porcentaje de voto de verdad, votantes del PP, por favor que tu partido se va a hacer ecologista, feminista y animalista votantes del PP, por favor por favor piensen si puede ser no creo que sea mucho pedir hasta luego